Estas deliciosas galletas son perfectas para consentir a tus seres queridos, a los peques o principalmente para mamá ahora que va a ser el 10 de mayo. Muchas felicidades a todas las mamás del mundo, hoy y siempre. Hola mis VickyTubers, ¿cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar estas deliciosas galletas de lechera, acompáñenme, les encantará esta fácil y rendidora receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son, 2 tazas y media de harina de trigo, esta es de la de todo uso, la que usas para preparar tus panes y pasteles. En gramos serían 335. Media lata de leche condensada, que sería el equivalente a 193 gramos o bien aproximadamente 2 tercios de taza. 10 cucharadas de mantequilla sin sal, que sería el equivalente a 150 gramos y esta debe estar a temperatura ambiente. Una yema de huevo, una cucharadita de esencia de vainilla y una pizca de sal molida. Y aparte necesitaremos un poquito más de harina de trigo, esto solo en caso de ser necesario, porque todo depende del tamaño de la yema de huevo. Comenzamos acremando la mantequilla, esto lo podemos hacer con una batidora eléctrica o bien con un batidor de globo. Una vez acremada agregamos la yema de huevo. Y esto lo vamos a hacer en el número 2 de nuestra batidora. Es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente para que no sea fácil batirla. Únicamente la batí por un minuto y ahora agregamos el huevo. Batimos con el huevo a integrar y después ponemos leche condensada y la cucharadita de esencia de vainilla. Y seguimos batiendo a integrar. Únicamente lo batí por un minuto más aproximadamente. Ahora agregamos harina de trigo. En esta ocasión no la vamos a cernir, así la ponemos directamente y también ponemos la pizca de sal. Y con nuestra palita comenzamos a integrar, ya no vamos a necesitar la batidora. Ya que la tenemos así, la pasamos a nuestra mesa de trabajo y únicamente vamos a unirla, sin amasar demasiado. Recuerden que en este paso debemos traer nuestras manos bien limpias o si así lo prefieren pueden ponerse guantes. Esta es una masa aguadita, así con la cantidad que le puse quedó perfecto, no va a requerir más harina. Lo único que debemos de cuidar es que no se pegue en nuestras manos. La unimos muy bien, no la amasamos, así como la tenemos, la llevamos a un recipiente tapado y la ponemos en el refrigerador por 15 minutos. Vean que suavecita queda. Una vez que reposó la masa, la sacamos y es momento de formar nuestras galletas. Para ello vamos a tener ya listas nuestras charolas que deben estar previamente engrasadas y enharinadas, o bien les ponemos papel encerado o mantequilla como tú lo conozcas. Y también vamos a encender nuestro horno para irlo precalentando a 180 grados centígrados. Y vamos a tomar bolitas de aproximadamente este tamaño. Y con nuestras manos les damos forma. Es como si estuviéramos haciendo una gordita pequeña. Así de esta forma. Ya que la tenemos así, la vamos a pasar por azúcar granulada, solamente de la parte de arriba. Y la llevamos a nuestra charola. Y vamos a ir poniendo una separada de la otra porque van a crecer un poco. Y así le seguimos con el resto. Una vez listas, las llevamos al horno a 180 grados centígrados. Acomodamos la charola que quede justo en el centro y esperamos. 12 minutos después o hasta que las empieces a ver doraditas de la parte de abajo, las sacamos. Una vez que las sacamos del horno, las vamos a dejar enfriar durante 10 minutos antes de moverlas. Recuerda que el tiempo depende de la intensidad del fuego de tu horno y también del clima. Solamente checa que de la parte de abajo se empiecen a ver doraditas. De la parte de arriba no se doran así como las ven, es como queda. En total rindió la masa para 38 galletas de este tamaño. Cada bolita aproximadamente de 18 gramos. Y la cantidad de azúcar que utilicé fueron 50 gramos, que es lo mismo a un cuarto de taza, pero me sobró esta cantidad. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas deliciosas como estas riquísimas galletas de lechera. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. de los videos nuevos y dale like a esta súper fácil receta. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Se desbaratan en tu boca, están deliciosas. Es como una especie de polvorón riquísimo. Pongan manos a la obra porque estoy segura que les van a fascinar. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Los quiero un montón. Por favor, cuídense mucho. Adiós.